Nada, bueno, mira, sí, pasaron varias cosas, pasó algo muy raro de hecho, vamos a suponer que el piquito de la chamarra de este lado es macho y en este lado es la hembra, por así. Curiosamente, en la escena de Rayo Rebelde, estábamos Eric y yo cerca, en la parte de atrás del carro, Diego manejando, nos teníamos que bajar del carro, se baja Benny, se baja Calimba, no, era el bueno, ¿no? Y cuando yo me quiero bajar, me dice Eric, espera, espera, nos enganchamos, o sea, la parte de mi hebilla, de la chamarra, mi macho, se enganchó con su hembra, entonces no nos podíamos bajar del carro, Diego no se enteró de ese asunto y el señor, pues, divirtiéndose, pasándose a toda hora aquí en el escenario, sale volando, o sea, le pisa, Eric y yo nos vamos para atrás, nos quedamos abrazados así en la camara de Rayo Rebelde, casi nos caemos y de repente llega rayando llanta Diego aquí atrás de las piernas y ahí te vamos Eric y yo desde la cajuela, caímos arriba de Diego, o sea, uno quedó en el volante, otro quedó en el parabrisas, no, no, ese sí fue un buen madrazo, ¿no? Eres todo muy bueno, sí nos pudimos destrabar después de eso, nos dimos unos besos, nos dimos unos besos, sí, hoy no te conocí a ese lado, ¿no? Y todo. ¿Alguien quiere contar alguna otra anécdota o seguimos con preguntas? ¿Alguna otra? María. Este escena de las carreras de coches y es una maravilla, entonces, al llevar la gira, porque eso es muy importante decirlo, esta producción va a estos lugares donde nos vamos a presentar tal cual y como lo ven aquí, entonces se lleva todo el piso, incluyendo el piso giratorio, obviamente está diseñado ese piso para poderse acoplar a los diferentes tamaños de los diferentes escenarios, pero al suceder eso, el giratorio tiene un poquito de juego, es decir, que se mueve un poquito para acá y un poquito para allá. Entonces, normalmente yo siempre le calculo, a la hora de echarme mi mechincuepa, mi árabe, mi maroma sin manos, calculo que yo pongo mi piecito derecho justo a la orillita del giratorio y ahí le jalo así para aventarme la maroma. Pues resulta que sin manos, fue en Monterrey, ¿verdad? No me acuerdo, fue en Monterrey. Resulta que le calculé y a la hora que jalo la pierna para poderme aventar, se mueve el giratorio, no agarro altura y veo el piso, casi le doy un besito al piso así y entonces metí rápido las manos y la otra pierna y gracias a Dios no paso a mayores, pero pues son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Ya uno le recalcula mejor y... Tentadura postiza, pero fuera de ahí todo bien, pues, ¿no? Unas ventanitas ahí, pero fuera de eso nada más. Gracias por ver el video.